Hola peladictos, bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo os traigo un producto súper interesante, sobre todo para esas personas que tenéis equipos de música antiguos. Estábamos hablando de equipos de música de los 90, de los 80. Esas típicas torres que os habréis gastado un dineral y que ahora mismo no lo utilizáis. En este vídeo os traigo altavoces pasivos de muy alta calidad de la marca Teufel, que es una marca alemana de muy alta calidad y que seguramente que para muchos de vosotros os va a parecer muy interesante. Este tipo de altavoces os vendrá muy bien para volver a utilizar esos equipos de música. Aparte os voy a enseñar adaptadores que vais a poder utilizarlo para poder modernizar ese tipo de equipo de música, ya que al final esos equipos se suele utilizar solamente con discos y ya en los tiempos que corren, ahora mismo se utiliza todo por el móvil, con Apple Music, Spotify. Por lo tanto también os enseñaré esta opción para poder modernizar vuestro equipo de música. Por lo tanto vamos a hacer el unboxing de este altavoz de Teufel modelo últimamente. Así que hacemos el unboxing y empezamos con el vídeo. Como habéis visto son unos altavoces bastante grandes. En mi caso, como veis, le he quitado la parte delantera que traía este tipo de malla de tela que permite evitar que se ensucien los altavoces pasivos. En mi caso, como me gusta el diseño de estos Teufel últimas 20, lo he dejado de esta forma, ya que me gusta la parte dorada que tenemos en la parte de abajo. Como veis vamos a tener un diseño bastante moderno, pero también tiene un toque retro que la verdad es que me gusta muchísimo. Lo he colocado en un equipo de música de muy alta calidad que compró mi padre hace ya bastante tiempo, que lo utilizamos sobre todo si queremos escuchar de verdad la música, no como hoy en día que lo ponemos y ya está. Este tipo de altavoces es para colocarte en el salón, ponerte la música a un volumen bastante alto, ponerte en el sillón y escucharlo con los ojos cerrados. Esa es la mejor sensación que vais a poder utilizarlo con este tipo de altavoces. Os dejaré aquí arriba los datos de estos altavoces para que veáis el rango en el que trabajan, los altavoces que tienen y todo muy bien especificado, ya que al final no soy un audiófilo y para muchos de vosotros seguramente que esos datos os interesan. Sobre las dimensiones que vamos a tener sobre este altavoz última 20, vamos a tener unas dimensiones de 21,5 x 33,5 x 23,5 con un peso de 5,7 kilos. Sobre el material, al final estamos hablando de un material de plástico, pero de muy alta calidad. Por la parte de atrás, como veis, vamos a tener las dos conexiones, positivo y negativo, que le tendríamos que enganchar en nuestro equipo de música. Para poder utilizar estos altavoces pasivos en vuestro equipo de música, vais a necesitar que tengan 20 vatios. Ahora os dejaré un pequeño corto para que veáis la calidad de audio que tienen estos altavoces. Bueno, como habéis visto en el corto, se ve realmente bien. También os habré enseñado algunas capturas sobre el equipo de música que he estado utilizando. También, como os había comentado al principio del vídeo, es un equipo de música de muy alta calidad. Por lo tanto, para poder utilizar estos altavoces pasivos de Teufel, vais a necesitar un buen equipo de música. Antes de terminar con esta review, como os había prometido al principio del vídeo, os quería comentar los adaptadores que vais a necesitar para este tipo de equipos de música antiguos, que, como os había comentado, solamente se utilizaban con discos. Si buscáis, por ejemplo, en Amazon, ponéis adaptadores Bluetooth para equipos de sonido, vais a encontrar muchísimos modelos que nos permitirá poder conectarlo a la clavija auxiliar y de esa forma poder sacar el audio de la clavija auxiliar y poder utilizarlo por Bluetooth para poder utilizar tanto Apple Music y Spotify. Aquí vais a tener muchos modelos, como veis, son bastante baratos y fáciles de utilizar. Bueno, peladitos, esta ha sido la review de estos Teufel Ultra 20. Os lo dejaré aquí abajo en la descripción para la gente que le haya interesado. Y a esa idea, peladitos, si os ha gustado este vídeo, dadme un gran like. Suscribiros a mi canal si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Ciao!